Bueno, estamos hoy en el Club de Obras Sanitarias, en el Club del Barrio Las Flores, con un evento muy especial que, bueno, su presidente, Fernando Azarola, nos va a pasar a comentar de qué se trata. De que refleja un poco lo que es el club para cada uno y lo que se siente ser de obras. Historias de obras sanitaria, así se llama la película. Historias del caos. Así es. Historia del caos. Bueno, y ¿quién estuvo en el guión de todo esto? Bueno, le quiero agradecer a Leo Gabilondo y a Rodo Castro, que fueron los autores materiales de todo esto, y a toda la gente que con su testimonio participó y se acercó para contarnos sus vivencias en el club. Bueno, realmente una multitud se espera para un pequeño momento que de inicio esto. Sí, por suerte tenemos una linda noche, nos acompaña el clima, y ojalá pueda desarrollarse todo como tenemos pensado y la convocatoria es buena, gracias a Dios. Bueno, un gran trabajo de edición para recuperar un poco la historia del club, ¿no? Sí, 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 es mucho tiempo, resumido en una hora. Le quiero agradecer a Leo Gabilondo, a Rodo Castro, que fueron los autores materiales de todo esto, y a toda la gente que se asumó y con su testimonio pudo lograr que esto se lleve a cabo. Bueno, y esto también sirve un poco el motivo para acercar a la familia y juntarse todos juntos en el Club de las Flores. Sí, 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 siempre es un buen motivo hacer este tipo de eventos para poder juntar toda la historia del club. Hoy nos toca estar a nosotros a cargo, pero hay mucha gente que pasó por el club y que hoy lo van a ver en el video dando su testimonio y de lo lindo que es ser de obras. Bueno, y también la mención especial para ustedes como comisión, porque sabemos todo lo que lleva detrás de esto mantener un club de barrio, porque tiene dos fases, uno lo que es la parte, llamarle profesional, y la otra lo que es la parte amateur de los chicos. Claro, sí, sí, esto es un esfuerzo muy grande, no todo es a donoren, tratamos de dedicarle el tiempo que podemos, cada uno aportando su granito de arena y creemos hacerlo de la mejor manera. Podemos tener errores y fallar en algunas cosas, pero tratamos de hacerlo con amor. Siempre rodeado de buenos profesores. Sí, 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 siempre. La gente que colabora con el club es de la familia, es del seno del club, los que pasaron, los que están, hay mucha gente joven y ojalá que pueda todo esto continuar. Bueno, ya muchísimas gracias por tu atención y bueno, estamos ahí latentes esperando el comienzo de estas historias de obras sanitarias. Bueno, muchas gracias a vos por estar y por mostrarle a la gente lo que hacemos. Una película del club, tantas cosas, tiene este club, obras sanitarias, en cuanto a historia deportiva, social, solidaria, comunitaria. Bueno, faltaba una película y la tiene, un proyecto que comenzó ya hace algunos años. Bueno, muy, pero muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. La verdad que hoy es un día muy especial, recién lo planteaba Vanina. Es algo que no es tan sencillo, quizás hoy estamos todos reunidos para ver esta película, pero es un trabajo que viene de mucho tiempo y de muchos años, e incluso de muchos de los que están ahí sentados, porque para nosotros en algún punto eso es el club. El club no deja de ser otra cosa que comunidad, comunidad organizada, gente que viene y pone todo de sí, sin llevarse nada a cambio, nada más que aportar un granito de arena a la comunidad. La realidad es que este proyecto se inicia en el 2015, muchos de los que están acá, para nosotros es realmente un orgullo, nosotros en el 2015 somos pibes que jugábamos en esta canchita cuando era de tierra y allá en el 2015 nos reunimos y nos pusimos de acuerdo para decir vamos a devolverle algo al club que tanto nos dio en nuestra infancia. Y ahí formamos esa primer comisión. En esa primer comisión pudimos llevar adelante un montón de cuestiones que no vale la pena quizás recordar, pero me acuerdo puntualmente que estábamos en un almuerzo en la casa de mis viejos, que siempre se habla del club, y estábamos en el proyecto de empezar a construir el centro cultural educativo y mi hermano me plantea qué lindo sería contar la historia del club. Contar la historia del club desde hace 70 años. Obviamente que nosotros no estábamos presentes, pero tenemos en algún punto todo lo que hemos mamado, lo que hemos absorbido desde muy chico, como los que están acá hoy, y que ojalá sean las generaciones futuras que lleven adelante el club. Y dijimos, bueno, hagámoslo. ¿Por qué no podemos hacer una película con los recursos que tengamos, con ganas, con entusiasmo, y empezar a recopilar información, toda la que se pueda, y en ese sentido, bueno, Leo, Rodo, se pusieron el proyecto al hombro, con lo que teníamos, con mucha iniciativa, con muchas ganas, entusiasmo, y el aporte que podía hacer el club en ese momento. Escuchar la palabra de quienes estuvieron trabajando desde el corazón, desde lo profesional, desde la técnica, desde el amor por reivindicar una institución de una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, vamos a darle la bienvenida a los realizadores de Historias del Caos, Rodo Castro Leandro Gabilondo. Bueno, buenas noches. La verdad que es espectacular el marco, me alegra un montón verlos a todos ustedes acá, les quiero agradecer por venir. Cuando arrancamos con el proyecto, ni me imaginaba esto, pero ni loco, ¿te acordás? Entonces, cuando empezamos a charlar, y la idea era hacer algo para contribuir con el club. Eso fue lo que queríamos hacer desde un principio. No sabíamos bien cómo, queríamos contar la historia, abarcar distintas etapas, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, entonces el proceso fue bastante intuitivo. Empezamos seleccionando gente que considerábamos relevante para diferentes etapas por lo que habían hecho o por lo que seguían haciendo, y así fuimos descubriendo una pasión, al menos yo, que me conmovió un montón, lo sigue haciendo. Y bueno, después el proyecto se fue extendiendo por diferentes motivos, y nada, al final pudimos terminarla. Y es una locura, la verdad que es espectacular, no lo puedo creer, honestamente no lo puedo creer. Bueno, no me quiero olvidar, quiero agradecer, porque si bien fue un proyecto que encaramos con Leo, con el apoyo de las distintas comisiones que ya mencionó Pato, pero hubo un montón de gente que nos ayudó, lo veo Jorge acá, que nos ayudó con sus tomas de dron espectaculares, me acuerdo de Tori Lacroze, que estuvo con nosotros trabajando en el sonido, de un montón de gente que nos ayudó en la parte de edición, de sonido, de postproducción. Principalmente también le quiero agradecer a todas las personas que nos dieron su testimonio. Hola, mi amor. Algunos aparecen más, otros menos en la peli, pero nosotros valoramos por igual, porque todos nos dieron su tiempo. Después por decisiones de montaje aparece uno más, uno menos, pero la realidad es que le queremos agradecer a todos por igual. Le agradezco a Leo, mi compañero, todo este caos, que la verdad es que sin él esto sería imposible, sería imposible. A mi familia, a mi pareja Lucía, que me escuchó hablar del proyecto tantas veces y mirar un montón de material. Y bueno, a todos ustedes por estar acá. Bueno, muchas gracias. A Rodo no le gusta mucho hablar y yo, no es que no me guste hablar, pero hablo mal, por eso escribo, supongo. Así que no, yo también le quiero agradecer de todo corazón por lo que hicimos con Rodo, fue simplemente hacer una evolución. Así que, muchas gracias de todo corazón. Sobre todo, esto que dice Rodo, nosotros trabajamos con un montón de testimonios. Imagínense que si tendríamos que entrevistar a todas las personas que sinceramente creemos relevantes, esta película duraría ocho horas o más. Entonces lo que hicimos fue seleccionar de acuerdo el montaje. No se olviden nunca que esto es una película, más allá de un homenaje y hay una parte profesional nuestra que no se puede soltar que es la que tenemos que hacer una película. Por ejemplo, no sé, que de hecho le quiero brindar un gran abrazo al gringo que no está en los testimonios, por ejemplo, y fue uno de los que más trabajó para que esta película exista. Entonces, eso es el club. Simplemente. Miren la peli. ¡Gracias! 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 Viendo hasta el día de hoy, lo escriben con solo ir a la cancha, con solo pasar por la calle en el alorno sin mirar el tanque, con solo preguntar, ¿a qué hora juega Obras? Obras es todo para nosotros, es una forma de vida. Si mi familia no tuviera Obras, tal vez hubiésemos tenido otro modo de vida. Ay, ¿lo que significa Obras? ¿Qué te voy a decir?